Malcolm Jung, guitarrista y cofundador de la banda de rock australiana AC-DC, murió este sábado a los 64 años. Jung fundó el grupo en la década de 1970 en Sydney, Australia, junto con su hermano Angus y se retiró más de 40 años después cuando se hizo evidente que padecía demencia. Nacido en la ciudad escocesa de Glasgow, fue coautor de gran parte del material del grupo y como guitarrista rítmico formó una parte integral del sonido de la banda. Desde el principio sabía lo que quería conseguir y junto con su hermano menor tomó el escenario del mundo y lo dio todo en cada concierto, afirmó su familia en un comunicado. Su hermano Angus quiso hacerle un pequeño homenaje en la página web oficial del grupo, con un texto en el que lo califica de hombre único. Como hermano es difícil expresar con palabras lo que significó para mí a lo largo de mi vida. El vínculo que teníamos era único y muy especial, afirmó Angus.